Será durante octubre cuando se busque concretar la primera reunión entre alcaldes de la comarca lagunera de Coahuila y Durango, así lo señaló durante este miércoles el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante. Cuestionado sobre la fecha en cuestión en la que podría realizarse dicho encuentro, el funcionario dijo no tener aún información, pero aseguró que deberá ocurrir en las próximas semanas, ya que hay temas que competen a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, como reglamentos, homologación, transporte y movilidad urbana.